Hola, hermanos y queridas hermanas, qué placer estar otra vez nuevamente con cada uno de ustedes para escuchar una palabra viva, una palabra del Señor que Él siempre nos habla al corazón. Damos la bienvenida a nuestro querido hermano Maynor. ¿Cómo estás, Maynor? Bendiciones, hermano. Un gusto poder estar con usted también y con cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando. Que el Señor llegue a esos hogares, a cada uno, donde quiera que usted esté a sus hogares, a su trabajo, donde quiera que usted esté escuchando. Así es, hermano. Y pues en este tiempo de adviento, recuerde que tenemos que estar completamente atentos, atentos a esa palabra del Señor, atentos con ese oído, con esos ojos, atentos a lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros, porque el Señor siempre nos habla a través de muchas cosas, a través de muchas personas. El Señor siempre está ahí con cada uno de nosotros. Así que, para poder recibir esta palabra del Señor, yo le invito a que podamos ponernos en conexión con Él, podamos estar en esa sintonía con Él. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos, hermano, y a que pueda inclinar su rostro en este pequeño momento. Señor Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente, para poder recibir esta palabra, Señor. Para poder atesorar este mensaje en nuestros corazones, para poder prepararnos, Señor Jesús, en este adviento. Y esperarte a ti, para que puedas nacer en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Queremos pedirte que nos des un corazón atento, Señor, a tu palabra. Y un corazón dispuesto, Señor, a poder cambiar y a poder convertirse día a día, Señor Jesús. Todo esto te lo ponemos en tus manos. También a nuestro querido hermano Maynor, que hoy va a ser tu instrumento, para que tú puedas, a través de él, Señor Jesús, regalarnos tu mensaje. Para que tu Espíritu Santo pueda iluminarnos y pueda guiarnos, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, porque tú vives, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos, hermanos, en esta meditación de la palabra. Y el tema de esta tarde es a las benditas, ¿verdad? Y vamos a meditar sobre el ángel Gabriel. Personajes también que son parte de este tiempo de adviento. Y uno de los grandes personajes en este tiempo de adviento es el ángel Gabriel. La palabra ángel significa un mensajero o un mensajero de Dios, ¿verdad? Y Gabriel como tal significa el que trae buenas noticias de parte de Dios. Mire qué hermoso. Entonces tenemos el mensajero de Dios y aquel que trae buenas noticias. Y en el Nuevo Testamento, pues, vemos al ángel Gabriel en dos ocasiones muy hermosas. Y las meditamos también en este tiempo de adviento, ¿verdad? Y así como está el ángel Gabriel que llega a estos personajes, que hoy vamos a poder escuchar más adelante, también nosotros tenemos ángeles que llegan a nuestra vida, ¿verdad? En el tiempo que Dios así lo ha querido. Ángeles como personas que conocemos de carne y hueso, que de repente llevan un mensaje de Dios y que nos motivan a poder cambiar. O que nos motivan a poder reflexionar en algo que Dios nos ha enviado a decir. O simple y sencillamente un gesto que sentimos, ¿verdad? Que Dios nos está hablando a través de él. Y así se presentan, ¿verdad? Este tipo de personas y ángeles a nuestra vida. Y en el Nuevo Testamento, pues, se presenta el ángel como tal, el ángel Gabriel, en dos momentos muy especiales. El primer momento donde el ángel se presenta, ¿verdad? Es en San Lucas, lo podemos encontrar en la palabra, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 11 en adelante. Y es cuando el ángel se le presenta a Zacarías. El ángel Gabriel se le presenta a Zacarías. ¿Para qué? Para darle un mensaje hermoso del Señor. Y dice la palabra, ¿verdad? Nos vamos a ir de una vez al versículo 13. Pero el ángel le dijo, no te masacarías porque tu oración ha sido escuchada. Oiga bien qué hermoso esto de parte de Dios. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, ¿verdad? Su Dios, el mismo abrirá el camino del Señor con el Espíritu, y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo dispuesto. Mire qué hermoso, palabra del Señor. Qué hermoso este mensaje que le envía el Señor a través del ángel a Zacarías. Y en primera instancia meditemos un poco, por ejemplo, en Zacarías. ¿Cuál era el anhelo más grande? Dios lo conocía, Dios lo sabe, porque Dios todo no conoce. ¿Verdad? Y era ese anhelo de poder tener ese hijo, que probablemente ya quizás había perdido hasta la esperanza de poderlo tener. Sin embargo, oraban a Dios y eran gratos ante los ojos de Dios. Y el Señor le manda ese mensaje, esa visita, ¿verdad? Del ángel para anunciarle, no solamente que le va a dar el regalo más grande, ¿verdad? Que él ha anhelado en su corazón, sino que aparte de ese regalo grande que él ha tenido, ese anhelo grande que él ha tenido, esa persona que va a nacer va a ser un hijo de Dios. Y no solamente un hijo, va a ser un enviado de Dios, el cual va a tener el poder del profeta Elías, le dice el ángel, y que va a reconciliar a padres y hijos, y que va a llevar a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. Y de ese modo preparará al Señor, dice la palabra, un pueblo bien dispuesto. Qué hermoso, hermanos queridos, saber, por ejemplo, nosotros como padres, que el anhelo y aquellas cosas que nosotros más tenemos, el Señor nos lo contesta a través de un mensaje, por ejemplo. Y no solamente el Señor nos da aquellas cosas anheladas en nuestro corazón, sino que también nos da aún más, nos da todavía más. Y en este tiempo de Adviento que estamos viviendo, pues el Señor nos sigue hablando a través del ángel, nos sigue hablando al corazón y nos sigue hablando en todas las cosas que nosotros vamos necesitando escuchar de Él para poder caminar. Pero es necesario lo que estaba haciendo Zacarías en ese momento, orando y permitiendo esa intimidad de Dios en nuestra vida, preparando, preparando nuestro corazón para recibirle, no solamente porque es Adviento, sino día a día, ¿verdad? Estamos preparando ese corazón para poder recibirle a Él. Y el mensaje que Dios nos va a dar, nos lo va a dar, pues, de mil y un formas. Usted va a darse cuenta. Pero hoy podemos ver cómo usa este tipo de mensajeros para anunciar ese, este mensaje hermoso de esta persona que va a prepararle el camino al Señor. Y luego se presenta y le dice, yo soy Gabriel, si seguimos leyendo ahí el versículo, que tiene la entrada al consejo de Dios y que ha sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia, ¿verdad? Está en el consejo de Dios, oiga bien qué cercanía más hermosa, y que ha sido enviado para hablar con Él y poderle comunicar esa buena noticia. Qué hermoso es en ese tiempo el poder reflexionar cómo Dios sigue hablándonos, ¿verdad? Desde aquel entonces y aún a la fecha continúa hablándonos. Y luego podemos encontrar al ángel Gabriel en este segundo momento que probablemente todos conocemos, ¿verdad? Y se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el versículo 26 en adelante. Y es ese texto bíblico que nos habla de la Anunciación. ¿Qué estaba haciendo María en ese momento, nuestra Madre Santísima? Estaba orando. Estaba teniendo ese tiempo de intimidad con Dios. Ese tiempo y esa cercanía que su corazón anhelaba. Y ante esa cercanía que su corazón anhelaba, pudo encontrar gracia. Y el Señor la elige, ¿verdad? Para hacer cosas buenas. ¿Y cómo la elige? Mire qué hermoso. Hace su aparición ese ángel en una segunda instancia, seis meses después de él, ¿verdad? Y dice la palabra. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. De la familia de David, la virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque ha encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno a un hijo y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado hijo del Altísimo el Señor. Dios le dará el trono de su antepasado David y gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado. No terminará jamás. Mire qué hermoso, hermano querido, este mensaje que el ángel le hace a María, a nuestra Madre Santísima. Alégrate, llena de gracia, porque el Señor está contigo. En este tiempo de adviento que estamos preparándonos nuestro corazón para Él, el Señor quizás nos está diciendo también, alégrate, alégrate. No importa lo que estemos pasando y nos mande ese mensaje a través del ángel. Alégrate, porque en medio de todo esto Dios está contigo. Dios se permanece en tu vida. Dios sigue y continúa hablándote a través del ángel, a través de ángeles que llegan a tu casa. También hablarte de esa palabra. Y a través de ti, tú también puedes ser un ángel a todas aquellas personas que quizás no conocen de Dios. Pero necesitamos abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y ese personaje nos permite también prepararnos, preparar ese camino. Le está anunciando ya el camino porque el niño viene. El niño llega a María y se concibe ahí a través del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de esa anunciación. Y qué hermoso es el que podamos, a través de ese personaje, recibir la noticia, la gran noticia para toda la humanidad. Hoy que hemos cumplido ya dos mil veinte años, hermano. Dos mil veinte años que vamos a celebrar de este nacimiento de Jesús, ¿verdad? De su llegada al mundo. Y hoy seguimos preparándonos, pues, para ella. Y María, a través de este anuncio, prepara su corazón. He aquí la esclava del Señor. Le dice, hagas en mí según tu palabra. Cosas extraordinarias que le pasan a personas extraordinarias. Y tú y yo podemos ser extraordinarios en el Señor en la medida que vamos dejando llenar nuestro corazón de Él. Extraordinarios no para recibir gloria ni alabanza, no. Al contrario, para enseñarnos como la Virgen el poder ser más humilde. Y ahí está lo extraordinario de ser cristiano. El poder ser más humilde y prepararnos en todo momento para el Señor. Hoy meditamos en esas alas benditas. Y yo te pregunto a ti, ¿cuántas alas has recibido en tu vida de mensajes del Señor? De repente estás triste y recibes una llamada de una persona que quizás llevas tiempo de no hablar y te da una palabra que te llega al corazón. Ese es Dios hablándote a través de un ángel. De un ángel que es una persona. Así que hay que prepararnos y abrir nuestro corazón y estar dispuesto. Porque Dios puede hablarnos no solamente a través del ángel, a través de una persona. También puede hablarnos a través de la naturaleza. Puede hablarnos a través de tu trabajo. Puede hablarte donde quiera que esté. Y en este tiempo aún más, medita en esas alas benditas de la forma como Dios te va hablando. En ser mensajero. Pero no esperes solamente que te llegue el mensaje a ti. Tú prepárate tu corazón también para que tú puedas dar un mensaje a otro hermano. De repente el Señor te inspira y te viene una lectura a tu mente y te pone a una persona también en tu mente. No tengas miedo. Llama a la persona. Dale el texto bíblico que has recibido. O si tienes dudas o algo, llámalo. Pregúntale cómo está. Porque Dios algo quiere hacer contigo. Entonces, déjate amar. Y sé también tú un ángel para otra persona. Seguimos meditando entonces, hermanos, en este tiempo de Adviento. Que el Señor nos invita a poder estar todos cercanos. Quedamos en ese amor y en esa paz del Señor. Meditando y siguiendo encontrándonos con Él en todo momento. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos queridos. Y pues nos seguiremos viendo en estos tiempos de meditación. Gracias, gracias, Maynor. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Yo les decía, ¿verdad? Estar atentos. Ya nos lo confirmaba nuestro hermano Maynor. Poder estar atentos a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero ya también vieron ustedes cómo encontró el Señor o el ángel a Zacarías o a María. Y ellos estaban orando, orando, ¿verdad? Y es justamente como el Señor nos tiene que encontrar en este momento de preparación a cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar tratando de cambiar, tratando de mejorar, tratando de convertirnos día a día. Es muy importante que nosotros estemos caminando junto al Señor, siguiéndolo a Él. Así que, hermanos, es una gran invitación a que en este momento de adviento podamos orar. Orar y que el Señor nos encuentre en esa preparación. Es un gusto, hermanos, haber podido compartir con cada uno de ustedes este mensaje. No me quiero ir, ¿verdad? Sin antes invitarles a que puedan compartir esta publicación en sus redes sociales para que, pues, podamos llegar a muchas más personas. Y, pues, antes de despedirnos, Maynor, ¿verdad? Quisiera, pues, que pudiéramos saludar a nuestra madre. A esta madre que ya vimos en este momento cómo ella siempre estuvo preparada. Y, como decía nuestro hermano Maynor, extraordinario cómo nuestra madre, a través de esa humildad y de esa sencillez, pudo recibir al Señor en su corazón y en su centro. Así que, vamos a saludarla como ese ejemplo de cristiano. Y vamos a decirle, como le dijo el ángel Gabriel, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, pues, no queda más que desearles que puedan tener un excelente atento, que puedan compartir en familia y que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares. Hasta pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!